¡Hola, hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Y pues, hoy estamos aquí en 3008 y pues hoy voy a hacer una tienda de juguete. Antes de comenzar quería saludar a... Un saludito para Catalina, para Jennifer, para Sofía Vlogs, para Ivana Reina Manzanero, Saku, Melicha Kawai, Alison Álvarez, Starpink13, Ingrid Méndez, Magali Martínez, Sara, Nicole II, Eli Carr, El Canal de Maite, Vale Club, Nicole Silvera, Lucy y Horacio Alberto Villagrán Vecina. Un saludito para todos ustedes y muchas gracias por suscribirse. Y si ustedes quieren recibir un saludito en el próximo video, díganlo en los comentarios. Y recuerden que acabo de crear mi grupo de Roblox para que se unan y para que yo les avise que he subido un nuevo video. Y pues bueno, muchas gracias por todo. Ahora sí, comencemos. Y bueno, voy a buscar una zona bien bonita para hacer la tienda de juguetes, así que... Justo aquí hay juguetes, así que... Esto me servirá mucho. Pienso poder hacerla aquí. Sí, voy a hacerla aquí, entonces voy a quitar estas cositas. Voy a quitar todo y listo, perfecto. Ok, ¿de qué color puede...? ¿De qué color la voy a hacer? La voy a hacer de color azul. Y bueno, tengo esta pared azul, así que no queda nada mal. Y la pongo por aquí. Y vamos a poner también a los helados. Espero que no se haga de noche y los empleados me pillen. Y espero encontrar el osito y algunos pingüinitos y tiburones, así como los peluches. Así que vamos a seguir poniendo más paredes. Ok, ya terminé de poner las paredes y es lo suficientemente grande para poner muchas estanterías con los juguetes. Y aquí va a ser unas ventanas. Esta va a ser también una ventana y esa también. Y esta va a ser la entrada. Y la entrada la voy a hacer de cristal de vidrio. Y va a quedar súper bonito, la verdad. Así que bueno, voy a empezar spawneando las mesitas de café para así poder hacer las ventanas y las puertas. Y bueno, ya puse las ventanas y la puerta. Y sí queda bien bonito. Así que bueno, ahora voy a ver el tema de las estanterías. Y voy a buscar estanterías para poder ahí poner los peluches y poner una recepción con un empleado. Y bueno, para la recepción voy a usar este que lo saqué del VIP. Y al parecer es un poco grande, pero no importa. Igual van a ser hartos juguetes que uno puede comprar. Creo que estaría bien así, ¿no? Tampoco lo quiero poner tan alto. Así que sí, está bien. Bueno, así queda bien. Y para algunas estanterías voy a usar este, el cubi. Y estas son las estanterías que van a estar más aquí, en esta zona. Y estas van a ser las otras estanterías que van a contener otras cosas, como muñequitos y esas cosas. Y vamos a empezar poniendo así con unos cuantos bloques de distancia. Y estaría bien si los pongo así con un bloque de distancia por aquí. Después voy a traer a mis subs para que vengan a comprar juguetitos. Ay, creo que esta está suelta, así que la voy a poner bien. Y bueno, así quedaría con los estantes. Aquí van a haber muestras de sillas de juguete y todo eso, así para que los niños compren. Y bueno, así quedaría con los estantes. Y bueno, así quedó la tienda por dentro. Y pues quedó súper linda. Y tiene un montón de juguetes. Aquí hay muchos estantes con muchos juguetes raros. Y que saqué del mod menú. Y pues sí hay muchos juguetes. Y estas son muñecas, muñecos bien grandes. Y aquí más juguetes en miniatura. Los ositos. Tenemos el tiburón y unos pingüinos. Unas mesas de juego para que compren. También un slide o refalín. Y aquí tenemos una sillita. Y aquí la recepción donde yo voy a atenderlos a mis subs. Y pues bueno, ahora me voy a sellar el techo. Y voy a esperar que se unan los subs para que compren los juguetes. Y bueno, ya puse el techo y es de cristal azul. Y quedó súper bonito. Ahora sí tengo que esperar que se unan los subs. Para que puedan comprar un poquito en la tienda. Y esto me quedó medio raro, pero bueno. Y bueno, ya llegaron a la tienda. Un saludito para Carlos, la Britania y Valentina. Y bueno, aquí van a comprar unos juguetitos. Estoy muy feliz. Porque... ¿Vas a comprar esto? Ok. Voy a comprar una muñequita de este estante. Qué bien. Perfecto. Están pensando que van a comprar. Qué feliz. Aquí hay pingüinitos. Entonces uno puede comprar todo. Y pues bueno, estoy... Ok. Son... Son... Tres hamburguesas. No tiene. Bueno, está bien. Unos... Ok. Con eso es suficiente. Ah. ¿También quiere esto? ¿Lo quiere? Vale. Unos... Vale, vale. Ok. Ah. También me voy a comprar un osito. Qué bien. Esta tienda funciona perfectamente. Son tres limones. Le vamos a poner que son tres. Un oso. Ok. Perfecto. Ok. Le vamos a dar un poquito de dinero. A ver. Le voy a dar un limón. Ahí tiene limón. Ok. Ok. Ahí tienen heladitos. Y me pagan con heladitos. Eso es bueno. Un osito. Me pagan con comida. Eso es bueno. Ok. Ya se van a llevar sus muñequitas. ¿Cuánto sería por el oso? Por el oso sería... Por el oso sería... Manzanas. Manzanas o lo que tengas. Porque yo recibo cualquier comida. Entonces... Por el oso está bien, ¿no? Hoy... Ok. Ok. Sí, sí, sí. Ok. Me voy a poner debajito de la mesa. Oh, Manz Kids. Me sirve. Perfecto. Oh, pizzas. Hoy sí que tuvieron tiempo para agarrar todo esto en tan poquito tiempo. Ok. Eso es muy bueno. Ok. Tome su oso. Tome su oso. Gracias por comprar. Qué bien. Me encantó. Ok. Ahora voy a guardar toda esta comidita. Sí funcionó. Ahí ustedes pueden hacer una tienda de juguetes o de plantas y todo eso. Y pueden divertirse mucho con sus amigos. Y bueno. Muchas gracias por comprar a todo lo que vinieron al juego. Y pues bueno. Recuerden que se pueden unir a mi grupo de Roblox para así yo contarles de que sí estoy abriendo el servidor para que se unan conmigo. O si estoy haciendo un directo o subí un nuevo video. Así que bueno. Espero que les haya gustado un montón este video. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.